Definitivamente algo de lo que ha venido sufriendo también el fútbol peruano es que la gente no está yendo mucho a los estadios, está yendo menos que en años anteriores y definitivamente uno de los motivos que más aleja a la gente de los estadios es la violencia que se puede vivir dentro del estadio o en los alrededores. Así que es muy importante tratar de arrancar esto de raíz, de que se tomen medidas que sean drásticas, medidas que sean efectivas. Yo creo que el fútbol se debe quedar con la imagen que mostraban de los hinchas de Alianza de distintas edades, pintando de nuevo un mural y no manchado con la violencia que se vio el día anterior. Esto es en el ejemplo específicamente de Alianza, pero me refiero en el fútbol peruano en general. Así que el fútbol debe ser una fiesta, es una fiesta deportiva, es un espectáculo que la gente tiene que ir a disfrutar y que debería poder hacerlo en familia. Así que esperemos de que las autoridades pertinentes tomen estas medidas que cumplan con el objetivo que es que la gente vuelva a los estadios. De hecho es el goleador, como dices, del campeonato, hay que tratar de tener un cuidado especial con él. No es el único, al final el momento que vive Cristal no se dé solamente a un jugador, pero sí es uno de los protagonistas del campeonato. Por ende vamos a tratar de tener un cuidado especial en ese sentido, tratar de que no sea una buena tarde para él, tratar de opacarlo, que se aburra, pero es difícil siempre marcar un delantero que viene prendido, que pelota que toca termina siendo gol, porque he visto varios partidos de Cristal y muchos partidos no aparece, no aparece y la toca y la mete. Entonces no el hecho de que esté aparentemente teniendo una mala tarde puede necesariamente significar que no va a hacerse presente en el marcador, pero es un jugador como cualquier otro al final de cuentas que seguramente el que le toque jugar o a los que les toquen jugar, pues harán lo mejor para poder contrarrestarlo a él, como a los demás jugadores de Cristal y que termine siendo un partido beneficioso para nosotros y nos podemos quedar con los tres puntos.